La verdad es que quiero agradecer al Intendente Romés de la Municipalidad de Córdoba por habernos permitido participar de este proyecto tan interesante, tan importante para la ciudad de Córdoba como lo es la preservación y el cuidado del medio ambiente a través de un programa de control de arbolado público, de concientización hacia la comunidad. Así que nos comprometemos a que se sumen, porque bueno, desde parte nuestra venimos trabajando y ojalá este programa pueda continuar.